Muy bien gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez de la zona nevada. Dirán, ¿por qué la zona nevada? ¿Qué importa la zona nevada? Bueno, la zona nevada sí importa, sí importa. Y ahora van a ver por qué. Porque ahora estamos necesitando bau-si-ta. Y la bau-sita sale mucha en zona de roble, en zona de piedra roja y en zona nevada. ¿Por qué vamos a zona nevada? Porque es lo más rentable. Lo más rentable para conseguir bau-sita. Mira, el cobre es como, ¿y para qué quieren cobre? Si pueden conseguir cobre en otras partes, reciclando pilas. Yo qué sé. Yo les voy a mostrar las dos cosas. Les voy a mostrar todo. Ustedes deciden, ustedes deciden cómo quieren hacerlo. Yo les voy a mostrar todo. Si quieren farmear cobre, farmeen cobre. Si no quieren farmear cobre, no farmeen cobre. Yo esta vez voy a mostrarles todo lo que se puede hacer. Va a ser la guía lo más completa que se pueda. Así que vamos con el video. Muy bien, aquí estamos. Tenemos todo lo necesario. La lista es larga, así que hagan apuntes. Les voy a mostrar un Excel igual que les voy a mostrar toda la información. Pero nada, hagan apuntes. Se lo voy a dejar aquí arriba cuando sea el momento. ¿Traje SWAT o traje táctico para matar bots? Esto es lo que pide un traje de zorro. Así de caro es un traje de zorro. Así que ténganlo en cuenta cuando si quieran ir a farmear bau-sita. Y tengan miedo a un tipo de laventores. Tengan en cuenta eso. Un poco de comida. Un poco de agua. Algunas vendas. ¿Por qué tampoco? Porque van a conseguir los cofres. Pistola o arma mejor. Por AK-47, M-16, etc. Yo uso laventores. Porque laventores me gusta para matar a los bots. Pero voy a llevar a Glock, que es lo más barato, se podría decir. Armas cuerpo a cuerpo. Tienen que ser buenas las armas. Machete, tubería o si tienen los cuchillos modificados los pueden llevar. Cuchillo de carnicero modificado. Con una sola con el cuchillo de carnicero táctico es suficiente. Pero bueno, si no tienen las modificaciones les recomiendo llevar machete o la tubería. Si tienen las modificaciones machete y tubería, mejor todavía. Sierra. La sierra va a servir para matar a los flacos. Los gordos no hay que matarlos. Vamos a farmear bauxita. Así que llévense 20 leños y 20 piedras para poder crearse picos. Uno atrás de otro. En vez de tener que farmear del piso, blablabla. Porque se tarda un millón de años. Yo he hecho eso y tardas un millón de años. Me arrepentí. Muy bien. ¿Por qué hay pausa acá? Porque tengo el amigo leal. Las personas que me estén viendo y tengan el amigo leal. Tengan en cuenta que este es un lugar muy recomendable para llegar al amigo leal. Y algo más que me olvide traer de agarrar. Tenemos la comida esta. Esta comida especial. Dulce para perros. ¿Por qué? Porque acá hay lugares escondidos en piedras que el perro se puede meter. Y agarrar objetos como katanas, armas de fuego, cobre, acero, etc. La lista es larga. Arre. Lleamos un pico de hierro para farmear cobre. Por si quieren farmear cobre. Si no, no lo lleven. Yo la última vez que fui, no farmeé cobre. La última sí. Y tardé mucho más farmeando cobre. Otra cosa. Si ustedes tienen maíz. El maíz que lo pueden conseguir en pantanos o en envíos. En envíos del puerto. Les recomiendo hacerse esto. El lucio relleno. Con el lucio, zanahoria, hongos y maíz. Moverse por el mapa cuesta menos. La mitad. Es muy recomendable para comer nieve. Porque le gastan mucha menos energía. También pueden dejarlo caminando. Y en una hora llega y después gastan 15 y 15. O ir caminando de una zona a otra. Usar combustible. Ustedes decidieron. Así que bueno. Vamos a darle a los perritos la comida. Nos comemos el pescado. Y vamos. Bueno. Vamos a crear primero el traje. Porque estaba pensando. ¿Creo el traje o como la comida? Primero creamos el traje. Creamos el traje. Así de caro es. Es muy caro el traje. Miren lo que pide. Miren lo que pide. Miren esto. 20 de cuero. Jate de joder. 20 de cuero. Carísimo. Carísimo. Carísima la wea. Y nos los vamos a poner. Nos ponemos el traje. Vamos a ir así. Comemos la comida. Ahora sí. Corre. 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 Y. Cuando salgamos de casita. Ish. Ahora que salimos de casita. Tenemos. 35 energía. Impresionante. 38 segundos tarda. Uf. Uf. Vamos a poner. Modo automático. Lo que tarda en llegar. Lo que tarda en llegar. Puta madre. Llegamos. Vamos a entrar. Vamos a. Buscar un pico. Unas minas de hierro. Para farmearla. Y una mina de cobre. Para farmearla. Para que tengamos a donde ir. Para ir automáticamente. Es la forma rápida de hacerlo. El tema es que como ya comimos esa comida. No tenemos que tardar mucho en la zona. Porque si estés tardan mucho. Van a perder. Muchas cosas. Así. Hacemos el espacio. Bien. Estrés de hierro. Tengo entendido. Que hay 50% de probabilidad de pausita. Bien. Ahora buscamos una de cobre. Pueden traer uno de cobre. O uno de pausita. Para hacer todo más rápido. Espectacular. Tarda 10 golpes. Es mil años esto. Tarda la wea. Tarda. Así que imagínense. Si van solo por pausita. Es mucho más rápido. Es mucho más rápido. Pero bueno. Les voy a mostrar las dos cosas. Si les voy a recomendar algo. Ustedes. Úsenlo en base a lo que necesiten. Si quieren farmear cobre. Son bienvenidos. Yo no recomiendo farmear cobre. No me parece útil. Acá tenemos. Nuestro primer. Son bien tumecido. Si no tienen el amigo leal. Es cierraso. Cambian de arma. Y le pegan. Si tienen el amigo leal. Es cierraso. Y el perro los mata. Oh my god. Oh my god. Oh my god. La cagué. Oh my god. La cagué. Me voy a cambiar de traje. Para que no me baje la durabilidad. Para eso traen otro traje. ¿Ven? Ahí pueden salir del mapa. O pueden darle con arma de fuego. Ustedes deciden. Ustedes decidirán cómo darle. Un tanque. Es muy raro esto. Es la segunda vez que me sale en mucho tiempo. Uf. Uf. Nice. Nice. Espectacular. Nos ponemos la sierra. Le damos. Bueno. La mecánica es así. Ustedes van a farmear acá. Hasta que se caben el hierro. Que son un total de 20 minas de hierro creo. O algo así. Ahora les voy a dejar en map. En pantalla todo. Cuando lleguemos a la parte de la explicación. Lo que tienen que saber. Los gordos patrullan. Tienen un tiempo específico de que se resetean. Son unos como 30 o 40 segundos. Tardan bastante. Así que si quieren farmear un lugar. Que justo hay un gordito al lado. No lo maten. Vayan a revisar otro lugar. Y después vuelven. Y ese gordito ya no va a estar ahí. Porque se va a haber movido. Así que tengan eso en cuenta. No voy a buscar hierro. Porque se me va a llenar el inventario. De materiales varios. Porque voy a abrir los cofres. Y al abrir los cofres. Voy a tener un montón de cosas. Vendas. Acá vengo con 10 vendas. Y vuelvo con 40. Es una locura. Porque los cofres dan un montón de cosas. No. Es muy útil. Los cofres de zona de nieve. Además de que salen huskies. La otra vez me vine con 3 huskies. Y farmeé 80 de bauxita. Y estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Y estuvo útil. Bueno. Vamos a acelerar las cosas. Porque nada. Les voy a mostrar las cosas que sean importantes. Ya vieron las básicas. Ya les expliqué las bases. No hay mucho más que saber. Más que el análisis que voy a hacer después. Así que vamos a acelerar. Para que ustedes vean el final. De una zona roja de nieve. Bueno. Acá terminamos la zona. ¿Saben cómo sé que terminamos la zona? Automático. Tu inventario está lleno. Miren lo que conseguí en otro cofre. Miren lo que conseguí en otro cofre. Cinta. A conseguir 7 de bauxita. 3 de cobre. Hay entre 3 y 5 de cobre. Ahora les mostraré todo para que vean bien. Maté a un lobito. Maten los lobos. Maten los lobos para conseguir cuero. Que el cuero se está yendo muy rápido. Muy rápido. Y ven. Me cuesta 9 de energía ir a la siguiente zona. En vez de costarme 15 y 6. Che. Debería costarme la mitad. No me cuesta la mitad. Esa no es la mitad. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto tardé? Y tardé casi 10 minutos. Pero me detuvo un par de veces. Así que pónganle que tardamos 8 minutos por zona. Podemos revisar 2 zonas. 3 con suerte. Con el buffo ese. Está bueno. Está bueno. Si tienen todo. Sí. Yo lo recomiendo. Yo lo apruebo. Arre. Bueno. Me faltaron algunos detalles por decir. Como por ejemplo. Que ustedes pueden. Encender las fogatitas. De las zonas de nieve. Y. En esa forma. Si no tienen la ropa del zorro. En ese momento. Se van a calentar. En la temporada 14. Pero allá. Ya estaban encendidas. Acá tienen que encenderlas con 5 leños. Después. Algo más. Si ustedes tienen. Alcohol fuerte. Que acá no tengo. No tengo ni en el buzón. Los alcoholes. Que es como el vodka ese. La cerveza no. Porque te ha sido el baño. El alcohol fuerte. Que es como tequila. No sé qué. Y. Ese. Les puede sacar el frío. Si están con traje SWAT. Traje táctico. Por las dudas. Por si les da frío. Muy de repente. Y lo tienen ahí. De acceso rápido. Van y abren justo el inventario. Se toman alcohol. Y se sacan el frío. Muy buena idea. Si es que no se murieron antes. Porque. Si te da frío. Y tenés un bote encima. Como que está complicado. Muy bien. Ahora vamos a hablar del análisis. Les mostré las bases. Ahora vamos a hablar del análisis. En pantalla. Les voy a dejar. Lo que serían los. Los excels. De las zonas de nieve. No me pregunten. Cómo es que yo tengo este excel. Porque la verdad. Tuve que. Farmearme toda la zona. Tuve que matar a todos los enemigos. Para saber. Qué había en la zona. Fue complicado. Me gasté. Muchas armas. En su momento. Fue hace mucho tiempo. Pero no cambió nada. Todo sigue igual. Así que. Nada. Si quieren madera. Pueden farmear madera. Por lo que ven. Hay mucha madera. Nadie va a farmear madera acá. Cómo venía a farmear hierro. Pero bueno. Ahí tienen. Hay en total. 15 minas de hierro. Y 10 de hierro. En amarilla. O sea. Hay 15 y 10. En total. Van a conseguir un total de 7 y 8. En la zona roja. Y en la amarilla. Van a conseguir entre 4 y 6. Más o menos. 50 por ciento. Y las minas de cobre. Son entre 1 y 3. En la amarilla. Y entre 3 y 5. En la roja. Así que. Ténganlo en cuenta. Si quieren. Farmear el cobre. ¿Cuántos picos van a necesitar? Eso también lo tengo. Ahí lo dejo en pantalla. Van a necesitar bastantes picos. No les pongo cantidad de zonas. Sino. ¿Cuántos picos van a tener que gastar? Por cantidad de cobre. Porque no se sabe cuánto cobra. En cada zona. Total. Pueden salir 3 zonas seguidas rojas. Con 3. O 3 zonas seguidas. Con 5. Y van a gastar mucho más. O mucho menos. Por eso tienen acá. 0,4. 0,6. En la otra guía. Que les dejo de nuevo. Bueno. La guía que les volví a dejar. Porque voy salteando guías. Arre. Más que nada. Es para que ustedes sepan. Cuántos picos quieren llevar. De hierro. Para los de bauzita. No importa tanto. Porque. Se llevan 20 de madera. Y 20 de piedra. Y se los van creando. Una atrás de otra. Así que no es un problema. No es necesario una guía. O tal vez sí. Pero. Lo pensaré. Lo pensaré. Si es necesario. Lo dejaré en mi discord. Así que todas las guías. Están en mi discord. Y ahí les dejo la información. Tips y dificultad. Dificultad 1 a 5. ¿Por qué? Porque. Si ustedes quieren matar a los zombies. 5. Si no quieren matarlos. Es 1. Y en la zona amarilla. Tienen escupidores tóxicos. No que no hay en la zona roja. No. Es más fácil. Pero hay más zombies. Es más fácil. Pero hay más zombies. Es una cosa rara. Así que la explicación. Para los dos. Son prácticamente iguales. No matar a los gordos de nieve. Hay menos gordos de nieve. Que en la zona roja. Así que es más fácil. Pero también hay abominaciones tóxicas. Y escupidores tóxicos. Van a gastar algunas armas más. Un poco de durabilidad de ropa. Pero nada grave. Nada grave. Un traje de zorro. Un traje suato táctico para los bots. Cosa que ya les dije. Un arma para matar a los lobos y zorros. De más de 20. Un arma potente para pelear. Por las dudas. Como ya les comenté. Machete o cuchillo y carnicero. Con modificaciones. Una sierra para matar al flacoñé. Como ya les mostré. Un fusil. Yo les dije un aglock. Pero lo recomendable es un fusil. Por el largo alcance. Porque acá salen muchos de los aventores. Especialmente en zona roja. Comida. Vendas. Bebida. Y alcohol por las dudas. Farma de bauzita. Cofres. Y cobre. Si necesitan el cobre. No es tan importante. Hoy en día. Antes si. Cuando hice hasta aquí el cobre. Era importante. La misma que en la amarilla. El farmeo de cobre. Es ir y venir. Farmeo de cobre y bauzita. Sería. Ir y venir de una zona a otra. Hasta cansarse. No matar más que lo estrictamente necesario. Si. Es muy diferente que una zona. Una zona roja de roble. O de piedra. O de bosque. El farmeo puede ser muy fácil. Si no te mata de cuatro tiros. El de la aventores. Por ropa de nieve. Muy atento a curarse. Siempre lleven vendas. Si no tienen bolsillo extra. Siempre vendas. Porque viene el de la aventores. Y los mata de cuatro tiros. Si están así. Si van con una M6. Y dicen. Con la M6 estoy bien. Viene el de la aventores. Le vienen a disparar al de la aventores. Uh. Se está por morir. Pum. Se cura con botiquín. Y se los mata. Y los mata a ustedes. Porque los va a matar de cuatro tiros. No. Hagan eso. No hagan eso. No. Se crean Dios. Y usen. Los vendas. Botiquines. O lo que quieran. Bueno gente. La verdad. Es una guía complicada. Porque es como. Más. De explicar algunas cosas. De tener más objetos. Porque. Dicen. Tengo que ir con este objeto. Voy con el otro. Que deberías llevar. Eso es lo más. Técnico. Lo más después. Tienen que ir agachados. Tienen que ir agachados. Con el automático. No hay mucha vuelta. Van a farmear pausita. Cobre. Y cofres. Es lo más importante. Para eso está la zona de nieve. La de cobre no es tan grave. No es tan importante. En su momento. Hace tres años. Si era importante. Hoy no. Usen pilas. Por favor. Vayan al video. De la mesa de reciclaje electrónica. Que les dejo. Aquí. No. Aquí. Ahí. Para hacer. Para farmar. Para usar pilas. Bueno. Si les gustó el video. Les invito a darle like. A suscribirse al canal. Y activar la campanita. Y si les gustó mucho. Pueden ir a la descripción. Y seguirme en la plataforma Morada. Unirse al Discord. Sígueme en Instagram. Y en Twitter. Así que. Nos vemos en un próximo video gente. Hasta la próxima. Adiós.